muy buenas a todos hoy como habéis pedido en la comunidad pues vuestros deseos son órdenes para mí vamos a hacer un pequeño curso de el script de cómo funciona así que sin más dilación vamos a ello cualquier duda cualquier pregunta que tengáis hacerla y vamos a resolverla sin ningún problema en el canal de disco continuamente pum 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 os ruego nuevamente no tener demasiadas distracciones por todos los grupos que hay que hay en de tele grande tal de cual que es que de verdad me distrae mucho y yo tengo que estar a lo que tengo estar que ser al trading y atender al canal que para eso lo hemos creado vale por disco lo que queráis estoy 24 7 prácticamente ya sabéis como estoy a machete y como este agosto estoy aquí pues vamos a intentar aprovecharlo y a sacarle todo el juego posible así que comenzamos con este primer vídeo intentaré que sea lo más completo posible del script all in one todo en uno comenzamos bien pues aquí me hallo en chiquitito en la pantalla vamos a ir viendo un poquito qué es lo que tiene el script primero la configuración vale vamos a ir pasito a pasito voy a quitarlo de aquí vamos a quitar esto vamos a quitar incluso el volumen vamos a quitar es que vamos a quitar todo 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 lo vamos a dejar limpio incluso vamos a hacerlo en una nuevo gráfico un nuevo gráfico que sea totalmente limpio con los pelos de la nariz nos hacemos mayores y nos pican bien un nuevo gráfico es como tendríamos nosotros nuestro trading view bueno realmente vamos a cambiarlo tendríamos el trading view así en blanco entonces al que le guste blanco ahora veremos cómo poner la línea blanca en negro o en el color que queráis pero a mí me gusta más en la paleta oscura porque porque me hace mucho menos daño a la vista tener en cuenta que las pantallas que utilizamos son pantallas retroiluminadas entonces nos viene mucha luz y nos castiga mucho los ojos y sobre todo si estamos muchas horas delante se puede sufrir bastante y gente que tenga problemas de visión pues es mejor una pantalla en colores oscuros lo podéis no podéis personalizar completamente si no os gusta el negro lo podéis poner un gris oscuro ahí cada uno un poquito como como más rabia le dé entonces os lo recuerdo aquí en el menú de arriba en paleta de colores oscuros o claros ahí lo podéis poner bien dicho esto cuando ya os he dado acceso al script que tenemos que hacer nos vamos a indicadores y en indicadores hay una parte que os saldrá tarda un segundo en salir que se llama scripts me sólo mediante invitación y aquí tenéis todos los esquí que tenéis mediante invitación le dais a cargar el only one alert y el only one by que no que ya está en la versión 2 y como veis ya se nos han cargado nos ha cargado hasta el volumen madre del amor hermoso vamos a quitar lo que no me gusta que no quiero ver el volumen fuera pero bien tenemos dos partes bien claras una parte disculpar que tengo que poner a cargar vale una parte en la parte de abajo donde nos da el indicador de fuerza del mercado veis que va con barras verdes y una parte en la parte de arriba verdes y rojas y otra parte en la parte de arriba donde tenemos nuestra línea nitro que es la línea blanca nuestra línea dragon ball que es la naranja y bueno pues nuestras cruces nuestros nuestras bolas de dragón que llamamos etcétera 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 bien lo primero que yo hago según cargo el script es cambiar una cosa y si os fijáis veis que por ejemplo esta vela que es roja me la pone verde porque porque el indicador de abajo dice que es verde entonces esto no me gusta que hago pues abro aquí la pestañita y me salen ya la configuración me voy a la ruedecita de configuración que es la segunda la primera es un ojo para apagarlos o encenderlos la segunda es una ruedecita de configuración y aquí puedo configurar el estilo de los colores que yo quiera bien pues si quito el bar color de esta forma no me va a salir las barras de color aquí no me va a cambiar veis originales nuevas originales nuevas zona verde zona roja si la línea cambia rojo nos cambia rojo y entonces nada fuera bar color quitado de la parte de abajo que nos afecta a la parte de arriba bien el all in one alert lo dejamos tal cual si nos gusta así aceptamos ya tengo como me gusta a mí bien por un lado el color de la parte de abajo por lo digo ese detalle y gente que le gusta y gente que no a mí no me gusta pero como sé que había gente que le gusta pues lo dije porque bueno quieren tenerlo todo ahí para que sea para todos los gustos bien vamos a configurar ahora lo que es el script en sí pues nos vamos igual el ojito para apagarlo y encenderlo o la ruedecita de configuración que viene después este que hay aquí no saldrá porque es el código fuente y ese solamente lo veo yo que es el que voy cambiando para actualizar os y este otro es para cerrar entonces una vez que la ruedecita me aparece o bien en estilo o bien en entradas de datos vamos a empezar por el estilo porque muchas veces y lo he dicho tenéis el fondo blanco y lo que queréis es cambiar la línea nitro a un color negro oa otro color pues simplemente le dais aquí al color y pam 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 elegís el color que queráis vale os recomiendo un color que veáis bien que tengáis claro que es esa línea porque es la línea que nos manda siempre así que aquí podéis configurar el color podéis cambiar el cruce nitro vale podéis cambiar el cruce de la bola de dragón hacia arriba o hacia abajo el cruce nitro el rojo es el que va hacia abajo el amarillo es el que va hacia arriba en la dragon ball la verde es la que va hacia arriba y la roja es la que va hacia abajo la dejé amarilla porque me gusta el amarillo pero vamos que lo podéis poner en verde si queréis veis si yo vengo aquí y en vez de amarillo le digo ponme este verde hecho de mona pues se me pone en verde hecho de mona pero es que el amarillo lo veo muy bien así que bueno no voy a cambiar nada lo canceló vamos a volver a entrar porque lo que quiero es ver las entradas de datos bien cuando cargáis el script está cargado así no está activado soportes y resistencias porque porque sé que hay algunos que tenéis algún script de soportes y resistencias que os gusta o simplemente no queréis ver los soportes y resistencias que da nuestro fractal y simplemente está desactivado que lo queréis ver plaz lo activáis y veis que ya nos han salido las líneas de soportes y resistencias como lo configuro nos pone train frame recomendado para una hora 45 minutos pues yo lo pongo en 45 minutos si lo queremos en cuatro horas pues en cuatro horas en tal en lo que sea si lo dejáis configurado en un minuto es el truco del almendruco y aquí en 12 vale porque aquí tenemos 12 para 45 minutos 13 para 4 horas y 8 para un día dependiendo de cómo lo veáis por lo podéis cambiar se ajusta un poquito mejor pero si yo lo dejo en un minuto pues me salen cosas muy muy raras entonces pues lo ideal es normalmente si vamos a trabajar en una hora lo dejamos en un minuto le damos a aceptar vamos y listo si queréis quitar los cruces nitro si queréis quitar las bolas de dragón si queréis quitar la línea dragon ball porque os molesta la podéis quitar y solamente dejar que se muestren los cruces también es posible no hace falta tener la línea me gusta tener la línea para saber por dónde vamos además el tener esta línea que es una ema de 20 vale ya lo sabéis los que tenéis el esquí lo sabéis los que no tengáis el script también lo sabéis ya esta es una línea muy interesante pero qué pasa que cuando tenéis el script el trading view perdón gratis no os deja cargar demasiadas cosas pero si cargáis los dos scripts y tenéis esta línea ya no necesitáis cargarla como una nueva línea con lo cual ya la tenéis y no tenéis necesidad de pagar por un trading view todos los meses o todos los años porque no os deje cargar suficientes líneas que queráis o indicadores que queráis de esta forma os ahorráis un indicador es el truco del almendruco y bueno yo lo he aprovechado porque como sé que la mayoría de la gente tiene trading view en el formato gratuito pues ya no le hace falta cargar eso bien dicho esto pues ahora mismo lo tenemos ya configurado para tratar en una hora tenemos nuestro soporte resistencia nuestra línea nitro vale no está el tema debe entrar a nuestra dragon ball que nos da los cruces de nuestra línea nitro con la dragon ball nos da las bolitas de dragón y el cruce de la línea de medias que es esta nuestra línea de medias es la que va cambiando de verde a rojo es una línea de varias medias con una pequeña ecuación para que la calcule correctamente y calcule bien esa desviación vale no quiere decir porque podéis poner una media por ejemplo de dos y a lo mejor es de aquí arriba del cruce y aquí baja sí pero es muy fácil pero hay que ver que en ese momento realmente es bajista es decir no solamente se trata de que veis que aquí tenemos un poco de rojo pero la línea se mantuvo en verde porque decía que es que seguía siendo alcista no había pasado por debajo de un soporte una resistencia de una media que normalmente en este punto sería por aquí con lo cual nuestra línea sigue verde estamos en verde todavía no se pone en rojo hasta que realmente no pasa hacia abajo de ciertos parámetros y de esta forma calcula muy bien vale si queremos jugar a rojos y verdes cuando cambia verde sube 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 cuando cambia rojo baja un poquito pero baja poco ahora veremos este tema por ejemplo de barras largas con precios descontados etcétera en fin lo importante línea nitro línea dragon ball línea de medias tenemos tres líneas y tenemos tipos de cruces cruz amarilla alcista bola de dragón amarilla o sea verde alcista cruz roja y bola de dragón roja bajista bien podemos observar por ejemplo que ahora mismo en bitcoin tenemos un cruce a la baja casi correcto pero tenemos una bola de dragón roja puede ser que bajo un poquito más o bastante más pero de momento la incidencia que tenemos de esta línea con esta que todavía se mantiene hacia arriba fijaros que la línea nitro aún está subiendo viene subiendo desde aquí pero todavía no se ha puesto a bajar con lo cual puede ser lo que llamamos un cruce en falso cómo vamos a utilizar el skid básicamente si nuestra tendencia nitro es alcista solamente cogemos los cruces en verde alcistas obviamos completamente los rojos como si no existieran porque porque son cruces en falso simplemente el precio viene a buscar la línea nitro y hay puntos en los que se puede pegar y hacer un cruce pero eso no quiere decir que vaya a bajar si nuestra línea nitro es tan alcista y más alta alcista como ésta cogemos los cruces verdes 12 amarillo 34 ya tenemos éxito 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 bien ahora si estamos bajistas vale por ejemplo bueno por ejemplo estamos bajistas nuestra línea nitro es bajista desde que nos da el cruce ahora explicaremos esto bajista cojo el cruce alcista no cujo el bajista que donde está el dinerito cujo cojo el alcista no cojo el bajista que donde está el dinerito porque todo este tramo es bajista bien qué pasa con estos cruces los podemos coger a riesgo de cada uno pero son de alto riesgo cómo vamos a compaginar cómo vamos a compaginar los cruces tanto alcistas como bajistas que son los buenos cómo sabemos que realmente es bueno cómo sabemos que realmente puede ser bueno en principio porque la tendencia sea clara y la tendencia la tenemos que ver bien en cuatro horas o bien en diario esto es importante la semanal es importante también vale pero vamos a ver que estamos en esta tendencia era donde estábamos antes vale entonces si nuestra tendencia es alcista vamos a ir a cruces alcistas porque si no podemos liarla si nuestra tendencia es bajista cruces bajistas pero como sé yo que este esta cruz que me da aquí después de este bajón esta cruz que me da aquí vale es buena pues muy sencillo mi indicador de fuerza ha pasado la línea verde con lo cual me está diciendo que el cruce no es que sea bueno sino que es excelente podíamos haber entrado antes es decir nuestra línea de media se ha cambiado a rojo y la fuerza ha pasado ese nivel de verde hacia abajo con lo cual podíamos haber entrado incluso antes de que nos hubiera dado tanto el cruce nitro como la bola de dragón en este caso cómo actuamos podemos entrar con la línea de medias y la fuerza bien ahora bien resulta que después nos da un cruce nitro fantástico eso quiere decir que vamos muy muy bien y encima tenemos una confirmación que es la bola de dragón después fantástico para abajo tan sencillo como eso no hay más ahora el objetivo que cada uno se marque es muy personal vale normalmente donde puedes parar es en una zona clarísima que nos ha dado aquí de soporte tenemos esta otra zona que era una resistencia que cuando una resistencia se ha pasado ya es un soporte con lo cual en esta línea yo personalmente es donde hubiera parado de hecho este trail lo hice y es donde pare aquí qué significa esto que desde que entré entre un poquito antes pero bueno vamos a suponer que yo entrado aquí con el cruce nitro al final de la vela comienzo de la otra cuando llego a esa zona del soporte que es esta llevo un 6,63 es decir un 66 apalancado por 10 o un 33 por ciento apalancado por 5 en 12 horas hay que sufrir un poco pero bueno no está mal está muy bien hay gente que es más arriesgada y se viene a este este soporte sí pero yo de verdad os digo el último dólar que lo gane otro de verdad que se nos da la vuelta y nos entra el canguele seguimos vamos a ver el ejemplo que hay ahora ahora mismo tenemos un ejemplo que es muy guay muy muy guay fijaros que ha pasado aquí tenemos por un lado un cruce nitro está la vela por detrás vamos a ponerlo traer al frente bien tenemos un cruce nitro aquí y además lo tenemos con fuerza esto es una faena esto es una faena pero entraríamos en este cruce con nuestra media alcista no 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 mercado alcista cuatro horas cómo está alcista muy alcista además diario cómo está horizontal todavía semanal cómo está alcista podemos entrar vale en un momento dado podemos entrar hacer un corto oye y anchas castillas fantástico de hecho cuando cambió a rojo podíamos haber entrado por ejemplo de aquí a aquí cambiar rojo pues entró en la siguiente y a ver y haber sacado pues oye un porcentaje muy rico hasta el cuerpo un 23% pero se trata de minimizar errores no de ser el más listo de la clase y luego cagarla vale se trata de que el script está hecho es como una ayuda a nuestra a nuestro análisis técnico vale y evitar errores en el trading que nuestra cabeza no nos la juegue no inventar nada nunca os anticipéis a los cruces porque pueden no producirse aquí yo entro en cortos no llega a producirse el cruce me hace la cobra y la he liado hasta que no se produzca el cruce o 15 minutos antes de que se produzca el cruce no entréis y por descontado vale que esta bola de dragón porque se ha producido pues muy sencillo como hemos tenido una vela larga ha producido que la línea con el precio se nos venga abajo y haga el cruce pero aquí ya está descontado ese precio tenemos que ver muy claramente eso esto es importante y esto se hace haciendo un backtesting un backtesting un backtesting es ir hacia atrás vale iros un mes por ejemplo coger todo el mes de julio completo y ir viendo cómo funciona en qué puntos hubierais entrado en qué puntos no hubierais entrado vale y además la fuerza veis que de este punto ha bajado todavía está bastante negativo pero nuestra tendencia es alcista con lo cual de momento y en principio mientras las cosas no cambien este cruce lo desechamos os voy a explicar por qué también aparte no solamente porque esto sea alcista sino porque estamos en una zona muy horizontal vale aunque tengamos un poquito bajista un poquito alcista esto no deja de ser una zona horaria horizontal que llevamos desde el día 6 a las 6 de la mañana paró aquí más o menos y ya se puso horizontal y ha empezado la línea de medias a coser de arriba abajo a la línea nitro estas son zonas en las que bueno pues podéis comprar aquí vender aquí comprar aquí vender aquí comprar aquí vender aquí cuando suba son entretenidas dan bastante dinero pero hay que esperar un poquito a ver que realmente se quede un poquito horizontal que ninguna señal nos diga que nos podemos ir abajo en cuatro horas por ejemplo y aprovecharlas son muy muy aprovechables a mí me gustan me gustan son zonas que me gustan y procuro son momentos por eso de 10% 10% no más tampoco le pido más creo que está bien hacer en esos días que está un poquito el mercado parado no ha estado parado aburrido porque vamos a ver que desde aquí aquí hemos tenido un 75% o sea y de aquí aquí hemos tenido otro otro pico vale yo en estos cortos no entro porque son cortos muy rápidos y te la pueden jugar y efectivamente como te la juegan entonces prefiero no entrar si estamos en el mercado alcista voy buscando los largos nada más algún corto de oportunidad bueno pero son de alto riesgo y estas zonas horizontales son de alto riesgo porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa entonces utiliza la fuerza utiliza la fuerza la fuerza no es suficiente pero si estamos en el mercado alcista no cogemos esta orden de aquí esta la cogemos pues si la podíamos haber cogido pero se nos vino abajo estos son momentos en los que somos muy vulnerables pero que pasaba que nos decía nuestro análisis técnico porque compramos aquí y vendimos aquí porque nuestro análisis técnico básico que es lo que os digo esto es un 30% análisis técnico un 50% de coco y un 20% de ayudas esto es una ayuda al análisis técnico si mi análisis técnico básico me dice estoy en una resistencia y cuanto la toque me va a rechazar pues compro abajo y vendo arriba ya está y es lo que hemos estado haciendo en el grupo compramos aquí vendimos aquí en esta zona compramos vendimos por aquí en esta zona hemos comprado y acumulado y hemos vendido aquí y es así o sea no es que yo me alimente lo veis todos vale entonces el análisis técnico básico es lo más lo más lo más importante ahora por ejemplo si esto cayese hasta dónde nos podríamos venir pues aquí lo tenéis máximo esta zona es lo que yo creo además se está juntando este esta resistencia antigua con este soporte nuevo está haciendo un soporte fuerte porque cada vez veis que cada vez está más largo esto quiere decir que es muy muy importante aunque yo no creo que haya caídas por debajo de éste vale más o menos 11.100 11.000 tal por esta zona es la porque recordemos que todo es ahí va la he liado ya la he liado el dibujo no es lo mío ya lo sabéis esto es una zona no es una línea exacta entonces podemos caer esta zona y ahora un pinchazo chuf iremos para arriba aunque yo no creo que se pase de aquí ojalá se vaya para arriba que es lo que queremos que cada vez valga más no solamente estamos en una doble en un doble valor es decir lo que ganamos con el trading cada día cada día que así da gusto ehm sino la revalorización del bitcoin la carrera que llevamos ganamos mucho más bien dicho esto resumamos vale entro en las señales que me de a favor de la tendencia siempre que además la fuerza me acompañe que la fuerza te acompañe yo no soy tu padre vale que la fuerza me acompañe junto con una señal en el canal alcista si no si se nos da la vuelta el mercado y tenemos una zona bajista pues igual bajista en conjunción con la fuerza la verde que pase de la línea roja y la roja que pase de la línea verde hacia abajo este está perfectamente medido para que funcione con un éxito muy muy alto entre el 90 y el 95% y si encima eso le sumamos al análisis técnico básico los que sabéis un poco de análisis técnico y los que sabéis mucho hay gente que sabe mucho y hay gente que sabe muchísimo más que yo tenéis no sé técnicamente y con la máquina no creo que vayáis a fallar nada ahora bien cuál es el problema no detectar estos cambios bruscos no detectar estos cambios bruscos cuando hizo este cambio brusco que yo vendía más en esta zona avisé cuando hay un vídeo además por ejemplo de este hay un vídeo que lo tenéis ahí en el canal que es el de se puede vivir del trading avisé aquí vendí hubo gente que dijo patapum no les he vuelto a ir no les he vuelto a decir te has equivocado porque claro se lo comieron con patatas se pensaban ya que nos íbamos a 20.000 y el mercado no es así estamos haciendo una zona de acumulación vale genial entonces este es el funcionamiento básico del bueno básico y así es como funciona es que no tiene más vale plantar objetivos entre soportes y resistencias fijaros en este soporte que nos ha marcado el fractal perfectamente compras o no hace falta que te vengas al soporte siempre compras un poquito antes y vendes siempre vendes un poquito antes el último euro que lo gane otro y del último euro que se aproveche otro y aquí tienes una operación fijaros del 36 37 por ciento es así de sencillo no hay más o sea os podría explicar más cosas pero estaros atentos en el grupo de discord vale porque ahí vamos diciendo cosas cosas que vemos cosas que encontramos ya después del verano porque me vuelvo loco con la programación voy a hacer una actualización que anticipa las caídas por ejemplo para que os hagáis una idea nos daría señal como por aquí en la caída esta vale con lo cual es muy aprovechable y por ejemplo en una subida pues nos la daría un poquito antes siempre vale por ejemplo en esta nos la da creo que es por aquí como por aquí lo tengo en pruebas vale entonces pero hay otras más importantes que bueno es una ayuda es una ayuda más digamos que es un primer aviso a esa posible subida o un primer aviso por ejemplo por aquí a esta caída que bueno ya nos lo dio este precio pero si nos da aviso aviso y aviso es que nos vamos más para abajo y podemos aprovechar mejor un corto o mejor un largo porque por ejemplo en esta zona este largo nos hubiera dado un aviso aquí aproximadamente entonces podemos aprovechar mucho mejor el largo pero esto lo haré más adelante no puedo con todo me es imposible cualquier pregunta que tengáis sobre el script por favor hacerla en la comunidad aprendemos todos y sería genial que entre todos pues oye y darme ideas o sea oye mini podemos hacer esto con el script puedo hacer esta otra cosa y bueno tengo ideas en la cabeza tengo cosas en la cabeza pero es imposible con todo ya sabéis que yo estoy todo el día tradeando exprimo el bitcoin como un limón del radical ahí a tope veis que la estrategia que utilizamos funciona y funciona muy muy bien se acabaron esas pérdidas de tantos stops y tanta tontería pero hay que tener en cuenta que parte de esos beneficios que estamos obteniendo ahora el día que el mercado cambia bajista o en una caída profunda los vamos a perder una pequeña parte porque porque es cuando somos más vulnerables igual que he dicho que aquí somos bastante vulnerables en las zonas horizontales vale no hay nada no hay absolutamente nada que nos diga en qué momento bueno esto si lo sabíamos más o menos más o menos pero realmente no hay nada que te diga vale que exactamente tú vas a caer desde aquí fijaros que el script nos lo dice desde aquí con la nueva actualización nos lo va a decir como desde aquí entonces bueno tendremos señales mejores pero toda esta zona puede ser una pérdida vale tenemos que tener cuidado por eso digo bueno ya os enseñaré algo un truco para que intentar evitar toda esta zona pues de un 35% de pérdida en un momento dado hay un truco para ello vale pero somos son las zonas en las que somos muy muy vulnerables vale veis esta zona horizontal que al final se decantó por irse hacia abajo si estamos en largos porque pensamos que nos íbamos a ir hacia arriba hacia esta zona vale que podíamos venirnos aquí que podía ser perfectamente viable lo que pasa que bueno veis que esta resistencia era complicada luego formó resistencia aquí y se rechazó entonces bueno pero eso es un análisis técnico técnico básico pero si en un momento dado nos pillan largos aquí cómo intentar minimizar la pérdida que tenemos aquí hasta que nos da una señal en corto y poder entrar en corto y ya esa pérdida pequeñita haberla recuperado y ganar dinero eso os lo explicaré esto es para la parte de criptomaniacos evidentemente que para eso se han gastado un poquito de su bitcoin en tener el skip y bueno básicamente este es el funcionamiento y lo he dicho cualquier duda o pregunta que tengáis hacerla en el grupo creo que estáis encantados poner vuestra experiencia si queréis si no da igual cada uno que vaya viendo lo que quiera me encanta que estéis ganando dinero de verdad para mí es lo más satisfactorio porque eso quiere decir que lo que he hecho funciona 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 con gente que sabe mucho y funciona con gente que no tenía ni idea entonces eso es lo que más satisfacción me da con lo cual si podemos contribuir a mejorarlo vamos a intentar mejorarlo entre todos trabajaremos para que si cabe pueda ser mejor chicos lo dicho siempre invertir con mucha cotela y que la paciencia os acompañe no 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 就是